Caso Ángeles, el portero dijo que es el responsable. Es la única persona detenida que tiene la causa, Jorge Mangieri. Sí. Ahí está el hombre detenido. Este es el encargado. ...imagen. Bueno, ahí en día... Se queda bajo sospecha de ser el autor material... Sí. ...del homicidio de Ángeles Raus. En este momento, sí, se está trasladando entonces al... ¿A quién sería? O por lo menos está acusado de ser el autor material del crimen. Es el encargado del edificio. Se llama Jorge Néstor Mangieri. El lunes desaparece Ángeles. El martes se encuentra en su cuerpo. El viernes por la noche, el portero del edificio es llevado por la fuerza pública a declarar en la fiscalía. Y hoy, la fiscal de la causa difunde un segundo informe... ...en el cual el portero se señala a sí mismo como el autor material del hecho. Sin embargo, su esposa habló con los medios y denunció amenazas. Con estos tramos de la acusación de la fiscal, queda muy en claro que hay un único acusado, que es el portero. Los médicos que revisaron a Mangieri refirieron que las lesiones que dijo haber sufrido... ...antes de su detención, por supuesto a premios ilegales, se corresponden en realidad con heridas... ...que podrían haber sido realizadas por la víctima durante su defensa de un ataque. A la vez, se presentaban lesiones autoproducidas, posiblemente para enmascarar a aquellas que habría sufrido inicialmente con motivo del ataque. Posiblemente arañazos provocados por la víctima cuando era atacada. El ahora imputado manifestó, fui yo. Luego remarcó, mi señora no tuvo nada que ver en el hecho. La fiscal describió que el imputado habría causado la muerte de Ángeles Rawson... ...y que previo maniatarla de pies, manos y muslos... ...colocarle una bolsa plástica color verde en la cabeza... ...e introducirla en una bolsa tipo consorcio de color negro... ...Mangeli la habría depositado en un contenedor de residuos de la zona. ¿Qué pasó el lunes? ¿En dónde estuvieron el lunes? Yo el lunes no estuve. Estuve en la casa de mi mamá. Hasta la noche no estuve en mi casa. Usted estuvo todo el lunes sin tener contacto con Jorge. Más allá de la mañana que se fue, digo, pero contacto personal no tuvo. Ese es el día en el que desaparece Mumi. Mumi. Digo, ¿usted no tiene un poquito de sospecha? No, nada. Yo solamente voy a creer, creer que pudo llegar a ser, por llamarlo así... ...el monstruo que hizo eso, porque es un monstruo el que hizo eso con Mumi. Un perverso. Si a mí me muestran, pero más que muestra, que fue mi marido. Porque si no yo lo voy a defender a muerte. ¿No se le pasa a usted por la cabeza que esté protegiendo a alguien? ¿Protegiendo? No. Miedo. 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 Amenaza. Y para que se den cuenta, una idea, lo que la gente, los propietarios piensan. Una propietaria me dijo, mirá, creo que hasta desconfiaría del papá Francisco de Jorge. Junto a la autoincriminación del portero y la denuncia de amenaza de su esposa, ahora también surge el testimonio de gente que dice conocer al encargado del edificio de Ángeles. Escuchen lo que decía una vecina de la zona. Yo hace 10 años que iba en la cuadra, año pasado tuve problemas con este hombre, porque cuando pasaba me dio seriedad y me venía diciendo cosas al pasar y se reía. Hasta que un día, bueno, le paré el carro y nunca más me molestó. Los vecinos lo defienden porque de la puerta para adentro una persona y de la puerta para afuera la otra. Le han pasado también a otras mujeres que pasaban por ahí por la puerta del edificio. Cuando pasaba de la cara de una persona luminosa, de una persona que te dice ciertas cosas con un tono que no me sorprendió para nada. O sea, cuando lo dije, ¡ah! ¡Este hombre! Si bien aún se desconoce el móvil del crimen, los medios están haciendo trascender teorías como esta. Pero hay un caso que todavía está flotando o parte de este tema, que es el móvil de este asesinato. Habrían contado los policías que en un momento el portero le dice como que se le había ido de la mano la situación y que fue un accidente y que su reacción se debió porque la chica en una discusión con él lo habría tratado de negro de mierda de esta situación y de ahí la reacción del portero. Fabián, nos parece un poquito imprudente hacernos cargo de una versión de los policías que hablan de una actitud de una chica que está a muerte y que no tiene ninguna posibilidad de desmentir la hipótesis. No, está claro. Era una versión fuerte que está circulando aquí en tribunales. Te pido disculpas. La confesión del portero en principio cerraría una parte del caso. Sin embargo, para los medios todavía quedan algunas dudas que rodean el hecho. Por ejemplo, llamó la atención la tranquilidad en las declaraciones del padrastro y la mamá de Ángeles y su postura frente a la investigación por el crimen de su hija de 16 años. Con justicia, no sé nada de la investigación. Les pido por favor que aparte no me pregunten porque yo no quiero averiguar. Soy franco, sé. No quiero, no me interesa si se logra encontrar a esta gente. Un castigo. No. La mamá la vemos en el momento de declarar en paz. Se la ve la verdad que un poco medicada, lo cual es lógico en estos casos. Pero una tipa que apela a la tranquilidad, a la no venganza. Sí, cuiden a sus chicos. Y contrario al padrastro encontramos un mensaje en Facebook donde por un hecho cotidiano... Menor. ...donde le chocan el auto, putea, se expresa de una manera desbordada. Sí. ¿No? Eso fue dos semanas antes en su propio Facebook. Es raro, ¿no? Mirá, un soberbio hijo de P. me rayó el auto que tiene dos semanas. Escuchá, mi bebé le pone el auto. Mi bebé estaba parado y estacionado correctamente. Y le dejó un rayón importante. Y por supuesto nunca supe quién fue. La reconcha de su madre, perdón, dice. ¿Entendés? 14 de marzo. Es un discurso que quizás nada tiene que ver con... Este es el Facebook oficial de la mamá. Eso es el Facebook de la mamá. Y 14 de marzo. 14 de marzo. La misma mamá que después dice que está en paz, que de alguna manera hay que entender que nadie es peor que sus propios actos. O sea, es muy confuso. Es curioso. Es muy confuso el mensaje. Que se reaccione de esta manera por un accidente donde te rompen el auto y de otra manera por la muerte. Le dice bebé al auto y después cuando tiene que hablar de una hija de 16 años que aparece muerta en una bolsa de basura, habla de que nadie es peor que sus propios actos pensando quién puede ser el asesino. Bueno, sigamos escuchando lo que decía la mujer del portero autoincriminado, que cuenta en detalle cómo se habría dado el supuesto apriete a su marido, en base a la versión que le contó el principal sospechoso, es decir, su marido. Él tuvo un apriete. ¿De quién? Lo golpearon. ¿Quién? ¿Quién, Diana? Sí. Si supiera... ¿Y un apriete para qué? El primero fue el jueves a la mañana, le paró un auto sin patente, un polo negro, donde tenían dos personas y lo amenazaron, bajaron, le pusieron un arma en la cabeza. Él a mí me dijo que le dijeron que le iban a hacer una cama. Jorge iba a disparar, iba a correr, y le dijeron que mejor que no corriera, porque algo como que era mejor que le peguen un tiro a lo que venía, a una cosa así. ¿Pero no le parece raro que alguien le avise que le van a hacer una cama, como usted dice, que lo van a traicionar? Es rarísimo. Yo le dije, vos no sabés algo, no será que vos... No, me dice, vos tenés que yo me voy a comer todo esto si yo sé algo. La mujer del portero también denunció una segunda amenaza, el día viernes, antes de que su marido declare ante la justicia. Ayer, ayer... Ayer viernes. Lo paró, él había ido hasta la casa de... O sea, salió de hacerse la ecografía, lo vio al médico, y se fue a ver a mi primo. Cuando vuelve, cuando está volviendo, que venía para casa para bañarse e ir a declarar, lo para un patrullero, y él pensó que era por el tema para llevarlo a declarar, donde lo llevan, cuando pasa unas cuadras, le ponen un gorro negro, que lo tengo yo, y ahí empezó el maltrato, lo pegaron, lo quemaron, la espalda la tiene destrozada, las piernas... La policía, Diana, ¿la policía hizo esto? ¿Ustedes presentaron una denuncia? Porque es gravísimo lo que está contando. Es gravísimo. ¿Ustedes denunciaron esta situación? Porque se lo dijo ayer a los de homicidio. Lo vi, toda la cara como estaba, como quemada, la espalda, yo lo abracé, y me dice, cuidado, le miro a la espalda y tenía todo como... No sé, como si hubieran sido punzones. Golpes, golpes como en el brazo, como quemaduras. Le dice, quédate tranquila, yo quiero que vos estés bien. Digo, no, vos, mirá lo que te hicieron. Entonces salgo, porque la policía de homicidio estaba afuera, y salgo y le digo, ¿por qué lo golpearon como lo...? ¿Por qué le hicieron eso? Y ahí entraron ellos, escucharon lo que él les contó, lo que yo escuché, y después yo con Jorge no hablé más, porque fuimos en el coche que nos llevaron a declarar. Ahora escuchemos lo que decía el portero suplente del edificio que reemplazó al principal sospechoso durante la semana pasada. Vine el martes a la noche a sacar la basura, me dio la llave, saqué la basura y me fui. A las 8 de la noche. ¿Él se comunicó con vos después de lo que pasó, siendo el encargado del edificio? ¿Pero lo viste personalmente cuando te dio la llave? Lo vi ese día y después no lo vi. ¿En qué estado estaba? ¿Qué le pasaba? Y lo vi como pálido, demacrado. ¿Por lo que le pasaba o con un problema de salud personal, físico? Yo pienso que por lo que pasó. Por lo que pasó. ¿Utilizan contenedores para sacar la basura o recopilarla de todo el edificio? No, no, en bolsa. No, no, en bolsa. Pasemos a otras de las dudas que según la prensa aún presenta el caso. El padrastro de Ángeles habló con los medios y contó que la fiscal de la causa y la brigada se comunican exclusivamente con él. Esto llamó la atención de la prensa. ¿Usted tiene alguna información por estar allí en contacto sobre el círculo íntimo de la familia de un avance en la investigación, alguna hipótesis que esté más avanzada que otra? No, por ahora no. Por ahora yo simplemente estoy esperando por ahí el llamado de la fiscal y el llamado de la brigada que es el que va a tener a mí al tanto personalmente, solo a mí, de si hubo algún avance, si sabemos si fue un agresor, dos, tres, por ahora, no sabemos nada. ¿Por qué, Sergio, dice... Eso no te puedo informar nada. Volvamos a los testimonios de los que conocen al portero y ahora escuchen lo que decía un compañero del encargado. Si fue el tipo, cosa que todavía no lo creo, no lo voy a llegar a creer, me defraudó, pero me siento re mal. Me siento mal que me aprieten también. La última vez que lo veis fue el día martes y lo vi descompuesto. Me dijo que no iba a trabajar, que estaba enfermo, se iba a descansar. ¿Por qué le había pasado? ¿Se había comido algo que le iba a llamar? No, estaba engripado, lo único que decía yo. ¿Se había hecho ver por algún médico? ¿Alguna constancia médica? Si no me equivoco, traía su certificado en la mano. ¿Te has ido a poner esto? ¿Tenés a Mauro Viale para que te pueda preguntar? ¿A Mauro, si no, te lo mando el diablo? Sí. ¿Te dijo? Yo te escucho. Para terminar, los dejo con más declaraciones de la esposa del portero, que desmiente la responsabilidad de su marido y asegura que hay algo más detrás de su confesión. Yo el lunes, hasta la noche, no estuve en mi casa. Ajá. Pero, ¿Jorge estuvo trabajando? Estuvo trabajando. ¿Por qué se dice que pidió una licencia y que no estaba? La licencia es a partir del martes. Ajá. Y yo tengo todo, tenemos los estudios, porque estaba enfermo, de verdad. ¿A dónde fueron para que lo atiendan, a Jorge? A la hora social nuestra. Ajá, ¿cuál es? La del sindicato. El sindicato. Que nos investiguen, que den vuelta a mi casa, que nos lleven... No, porque yo, estoy segura que no tenemos nada que ocultar que él haya hecho algo distinto. Yo te puedo decir hoy, ¿y si él vio algo? ¿Eh? ¿Él vio algo? Y... Y ese es el problema. ¿Se le pudieron confirmar si hubo violación o no? Eh... Yo estaba con toda la idea de que sí. Y después me confirmaron de que no, no fue violada. O ella se resistió, puede ser que ella se haya resistido, y el tipo, bueno, se ha molesto y la hurcó.